Fue raro, fue un día muy raro. ¿Crees que también puede, vos que has estado mucho en la interna, tantos años en los Pumas, algún cortocircuito con el entrenador que se le ha reflejado en la cancha? Se comentó mucho, hubo muchos rumores de eso. La realidad es que eso lo van a saber nada más la gente que estuvo involucrada y ahí adentro del grupo. Pero cuando ya hay tantos rumores y tantas cosas, algo de verdad debe haber, me imagino. Si no, todos estos rumores no crecerían ni se propagarían. ¿Te parece que tendría que seguir Ledesma como entrenador? No sé cuánto tiempo más. Mirá, no me cabe duda que Ledesma es un entrenador capacitado. Ledesma tiene mucha experiencia, entrenado en Francia, entrenado en Australia, le ha ido bien. Creo que el Scrum mejoró mucho, el Lion y el Mola mejoró mucho también. O sea, hay cosas positivas. Pero bueno, son a lo mejor rigideces que el plantel va a tener que animar para que pueda seguir progresando. Porque si no, puede ser muy malo para lo que viene del rugby argentino. ¿Vos lo ves un poco por estos resultados? ¿Un retroceso? Sí, no me cabe duda. Creo que hace, no sé, desde el día 2003 que no se clasificaba para el final. Y era otro rugby, otra preparación, otra. Entonces, creo que a partir de ahí se hicieron muchísimos esfuerzos justamente para que los Pumas sigan progresando. Tengan competencia regular, internacional, que antes no había. Una preparación profesional que antes tampoco había. Entonces, no se pueden comparar, ¿viste? Creo que hoy sí podemos hablar de una decepción, un fracaso que no se haya clasificado a cuarto de final. Antes clasificar a cuarto de final era como un histórico. Hoy ya no, tendría que ser algo normal.